Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues primero les agradezco a Bezabel López Peñalosa y el Centro de Autoacceso Mediateca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también la Office of Global Affairs de la Universidad de Washington en Tacoma por facilitar este evento especial. Y pues me alegro mucho de presentar a Eduardo Luis Altamirano Chávez, quien nos visita hoy desde Morelia. ¿No? Pues él estudió la maestría en docencia transdisciplinaria para la educación básica en la Escuela Normal Superior de Michoacán y la maestría en diseño de entornos virtuales de aprendizaje en el TREFAL. Actualmente labora en educación básica y en educación superior y es miembro del Consejo Estatal de Migración. Además, es autor, editor de libros relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, ponente y tallerista en diversos eventos relacionados con la educación y la enseñanza. Y pues, por eso estamos muy felices de darles a ustedes dos la bienvenida y gracias, Lalo, por compartir todo el conocimiento y la experiencia con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ay, perdón, le robé la palabra a Betsy. No, Lalo estaba diciendo que gracias, bienvenidos y que dejo la palabra para ti. Sí, muy amable, gracias. Bueno, pues me da mucho gusto. Si escuchan por ahí tambores, no estamos en guerra. En realidad es algo que es la banda de guerra de aquí de la escuela. Soy maestro de primaria, entonces esa es una de las particularidades, pero ya casi terminan el ensayo. Entonces va a durar muy poquito el sonido de los tambores. Bueno, ¿me ayudas con la presentación, Betsy? Gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy voy a platicarles un poco sobre el sistema educativo y también una de las particularidades que la estructura social tiene mucha relevancia, que tiene que ver con aquello relacionado con los movimientos estudiantiles. Muchas gracias, pues, bueno, pues, como les decía, en México vamos a encontrar algunas particularidades en relación a, en lo que está la presentación voy a apagar mi cámara, porque no los veo y no sé qué tanto me vean. Tal vez me ven en chiquito. Tal vez me ven en chiquitos. Entonces, este, les comentaba un poquito. Bueno, vamos a platicar un poco sobre los movimientos estudiantiles y la educación. La siguiente, Betsy, por favor. Gracias. Y aquí puse una cita textual de este personaje, de John Ruskin, que dice, La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo, no solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo, no solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento, no solo seres puros, sino con amor a la pureza, no solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. Bueno, fíjense que un poquito de lo que les voy a platicar el día de hoy tiene que ver con mi experiencia como profesor aquí en México y un poco en lo que tuve oportunidad de ver en Estados Unidos. Yo fui maestro binacional en el año 2018, entonces les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y tal vez un poco de lo que yo les cuente va a partir de mi propia experiencia, de lo que he observado, de lo que yo he vivido como profesor, tal vez un poco más en el sistema educativo nacional mexicano con, al conocer yo la estructura, pero que podamos ver estas semejanzas y diferencias y quise poner esta frase porque de manera particular lo normativo, alejado de lo que dicen los documentos oficiales, creo que el esfuerzo que hacemos los maestros tiene mucho que ver con esto que se enuncia en esta cita, amar el conocimiento, formar personas, educarlos éticamente, es decir, también trabajar con los niños, con los adolescentes, esta justicia social, estas demandas, es decir, formamos personas y creo que más allá de lo que digan los documentos, muchas veces los profesores tenemos soluciones creativas y tenemos un interés porque niñas y niños puedan salir adelante, entonces tengamos eso en mente, o sea, pese a muchas dificultades, pese a muchas barreras, porque ahorita vamos a ver algunas de ellas, creo que lo que siempre sale a flote es el sentido de responsabilidad, el amor al trabajo y la esperanza de que los niños todavía pueden construir un mundo mejor del que nosotros tenemos y eso la verdad es que como educadores es muy importante tenerlo porque si no lo tenemos y perdemos esta perspectiva humana, si no tenemos esta cualidad de persona, pues podemos, o bueno no podemos, vamos a perder mucho tiempo en varios de los problemas que nos siguen aquejando, entonces la relación estrecha, la relación histórica, la relación política, cultural, social entre ambas naciones nos ha mantenido unidos, no solamente en el espacio geográfico, sino que pues hay muchos elementos que nos han mantenido unidos, entonces vamos a platicar un poquito sobre las semejanzas, la que sigue Betsy, por favor, entre las semejanzas y las diferencias de ambos sistemas educativos. Y bueno, esto también parte de cómo, de cuáles son los contextos, gracias Betsy, de cuáles son los contextos de ambos países. Al formar un bloque económico, al formar un bloque geopolítico, Estados Unidos y México tienen muchas semejanzas, pero también el sistema económico genera dificultades, a pesar de que tenemos relaciones comerciales estrechas, de que se han firmado tratados, de que hay un intercambio comercial permanente, eso no quiere decir que las condiciones sociales en ambos países sean iguales. Pero, en relación a las semejanzas, vamos a tener que en ambos sistemas educativos, la idea de educación es obligatoria. Es decir, en Estados Unidos y en México, la Constitución dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que ir a la escuela. No hay de otra. ¿Qué tanto? Aquí podría ser una pequeña diferencia, mientras que en Estados Unidos sí hay servicios de trabajo social que rastrean, que piden a los padres de familia que lleven a los niños a la escuela, que se les da seguimiento a los niños en México, eso no existe. En México, desafortunadamente, la obligatoriedad sí está dada en la ley, pero todavía hay casos. No sé, no tengo una cantidad estimada, pero al menos yo sí les puedo decir, en la cotidianidad sí tenemos varios ejemplos en donde hay niños que no van a la escuela y eso se profundiza más en zonas rurales, en zonas en donde es muy difícil todavía que algunas personas puedan tener acceso. Y esto es parte todavía de una violencia estructural. ¿Por qué? Porque el que menos tiene es el más desfavorecido, no solo en la infraestructura, sino en las posibilidades que tiene para alcanzar o asegurar los derechos humanos a los que tiene, pues, en su cualidad de persona, a los que tiene derecho. Pero entonces vamos a decir, bueno, hay una educación obligatoria, todos los niños, todas las niñas tienen que ir a la escuela, ¿no? Y el Estado mexicano, el Estado norteamericano, deben de asegurar las condiciones para que eso suceda. Poco a poco, en la década de los noventas, todo esto empieza a cambiar, porque por iniciativas del Banco Mundial y otros organismos internacionales, tienen estos marcos de referencia, estos propósitos por ciertas décadas, acuerdos internacionales, educación para todos, por ejemplo, educación para todos, los propósitos del milenio, los propósitos del 2030, los objetivos del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los Estados-nación? Asegurar las condiciones. Entonces, eso genera, pues, un gasto público, preparación de maestros, y ahí sí es una gran semejanza. O sea, hay programas de capacitación que se interesan por mejorar las condiciones del profesorado, en ese sentido. También hay un interés por la atención de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la literatura nos dice que en Estados Unidos surge el modelo de atención de no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie atrás. Este, desde 2012, 2014, ha habido muchas reformas en México en el sistema educativo, y este modelo de no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, se replica también en México. Incluso, cambia un poco el foco. Antes, en esta escuela tradicional, pues, quienes están al centro, los profesores. Después, se pone al niño como sujeto, niño o niña, como sujeto que puede recibir educación. Y actualmente, el modelo en México habla sobre poner a la comunidad al centro. Ahorita les explico un poco sobre eso. Pero hay un interés, o sea, hay que atender a los niños. Los niños tienen que tener una vida digna para poder ir a la escuela, para poder vivir de manera integral, para poder vivir sanamente, para poder estar en entornos socioemocionales que les permitan desarrollarse como personas. Y eso también implica una educación gratuita. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que sostener, pues, a las escuelas. Y terminamos con una semejanza, que es la identidad nacional. Bueno, ¿cómo se forma la identidad nacional? Al menos en México, ahorita les platicaba sobre la banda de guerra, los rituales que tenemos en México para formar la identidad nacional, tenemos honores a la bandera, se reúnen todos los niños, todos los adolescentes, cantan el himno nacional, se hace una reverencia a nuestra bandera, tenemos nuestras banderas también, hay fechas, muy pronto vamos a celebrar el Día de la Bandera, celebramos el Día de la Independencia, de la Revolución, es decir, tenemos un calendario lleno de momentos históricos, de efemérides, y todo eso se celebra. Nuestras calles, nuestras escuelas, por ejemplo, yo trabajo en una escuela que se llama Manuel Ávila Camacho, fue un presidente de México a mediados del siglo pasado, y todas, en todas las escuelas vamos a tener estos símbolos, estas figuras, estos héroes de bronce que los niños tienen que emular, pues para ser buenos ciudadanos. Entonces, se presenta esta historia de manera que los niños puedan tener o empatizar con estas figuras históricas. Por ejemplo, tenemos un momento histórico, cuando es la intervención norteamericana, de los niños héroes. Entonces, hay unos niños, que ya no eran niños, que en realidad no eran niños, porque eran adolescentes, que estaban en el colegio militar, pero amaban tanto a la patria, que entonces defienden a la bandera, se avienta uno de ellos, y entonces se presenta esta historia a los niños, porque ellos tienen que hacer lo mismo, ellos también tienen que defender a su patria. Y esto me pareció interesante ponerlo aquí en las semejanzas, porque al menos cuando yo fui a Estados Unidos, yo estoy en California, y yo veía de manera muy frecuente en las aulas que siempre había una bandera de Estados Unidos. Siempre en las casas también hay una bandera de Estados Unidos. Está muy presente la bandera como símbolo. Entonces, creo que esto es transversal a todas las naciones, todas aman a sus banderas, todos tenemos estos rituales para darle significado a nuestras banderas, a nuestros himnos. Entonces, creo que eso es muy interesante, porque a una edad en donde los niños tal vez no conciban un espacio geográfico de manera amplia, cuando te confunden la ciudad con la calle, o que no saben distinguir las distancias, tener la noción de país es muy difícil, porque no dimensionan el espacio, es decir, pareciera que es muy grande o muy corto, pero eso va generando un amor por la patria. O sea, y tenemos otras instituciones en donde se valida esta identidad, como lo es el ejército, como son los equipos de fútbol, como son los equipos deportivos en general, o como son todos estos rituales, también de tener canciones específicas, los Juegos Olímpicos, pero que todo eso se replica en la cultura escolar. Es decir, en las escuelas nosotros seguimos manifestando eso. Nosotros bailamos las danzas de México, bailamos los bailes de México, escuchamos las canciones que son tradicionales en México, se lee literatura mexicana, se pondera frente a otras literaturas, y que entonces, bueno, eso va generando una conexión con nuestra cultura. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, o al menos eso fue lo que yo observé en las escuelas. O sea, se leen los autores en inglés, se le da un valor a la literatura en lengua inglesa, se conoce lo que se hace, y entonces se valora toda esta diversidad. Recién esta tendencia educativa de atender a la diversidad también nos está dando en México una oportunidad de poder manifestar las otras realidades que habían sido ensombrecidas por la historia. Mientras que en Estados Unidos, sé que tienen el mes de la herencia hispánica, el mes de la herencia árabe, el mes de la herencia africana, nosotros apenas estamos reconociendo de una década para acá la herencia afromexicana, la herencia de los migrantes asiáticos en el norte del país. Es decir, hay formas, hay otras posibilidades sociales de vinculación que no se habían reconocido en México y que ahora se están reconociendo. Entonces, creo que eso es muy importante y eso fortalece la propia identidad nacional. Generamos un rompecabezas, generamos un esquema en donde muchas voces, en donde existe una polifonía y todos podemos ser partícipes. Entonces, hasta ahí pareciera que la opción de la educación en ambos países es un referente democrático, es un referente en donde ambas naciones pueden ofrecer oportunidades y la esperanza de poder entrar a un diálogo democrático para todas y todos. La siguiente vez, sí, por favor. Y vamos a hablar ahora sobre las diferencias. Gracias. Gracias. Y una de las principales diferencias y que es muy notoria puede ser la infraestructura. Yo ahorita estoy en esa sala, ahorita que dejemos de compartir, les voy a enseñar más o menos cómo es, cuántos libros tenemos. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a una biblioteca en las escuelas de Estados Unidos, yo me quedé impresionado porque era un salón entero, lleno de libros. Y aquí en México muchas veces los espacios que tenemos... Ah, ya me quitó la pantalla. Les voy a enseñar. Vamos a hacer interactivos. Déjenme ponerla... Aquí está. Miren, este... Les voy a dar un tour por mi salón. Estos son los libros. Nosotros tenemos libros de texto gratuito. Estos libros... Estos libros son libros que hace la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, este es de historia, este es de geografía, este es de ciencias naturales. Incluso si observan las portadas, estos son murales de Diego Rivera. Estos representan todo este esquema de mexicanidad. O sea, desde las portadas hay un mensaje. Él es Emiliano Zapata. Él fue líder en la Revolución Mexicana y él defendió a todos los campesinos. Por eso él aparece aquí con este mensaje que dice Tierra y Libertad. Entonces, a los niños se les enseña... Les voy a enseñar algunas páginas. Por ejemplo, miren... Ah, miren, Batalla del 5 de Mayo. Tenemos este... No sé, litografías. Ah, esto es muy interesante. Miren, por ejemplo, la apertura del bloque. Tenemos otra vez otro mural. Después de la Revolución hay un periodo artístico que es el muralismo mexicano. Por eso es que vamos a encontrar muchos murales. Pero todos estos símbolos, todas estas fotografías, se dan cuenta de los personajes. Por ejemplo, él es Victoriano Huerta. Él pasa la historia como traidor de la patria. Él es Venustiano Carranza. Él crea una... Él es prácticamente el creador de la Constitución vigente en México. Entonces, si se fijan, vamos a tener en los libros muchas de estas figuras. Incluso ahora vamos a tener nuevos discursos y nuevos análisis. Por ejemplo, este libro incluye la participación de las mujeres en la Revolución, en la Guerra de Independencia, cosas que eran temas que antes no se tocaban. Tenemos acá, por ejemplo, este que es de geografía. Este de Ciencia Natural siempre me parece increíble porque representa este fragmento, se llama la mecanización del campo. Entonces, el maíz nativo de México, entonces, se sigue representando todavía esta parte del indigenismo, o sea, esta raíz de México que tiene el maíz como fuente de alimentación, ¿no? y que a pesar de la industrialización, el maíz sigue siendo la base de nuestra alimentación. Hace ratito les hablaba sobre las danzas, este libro de español. Este, este representa una fiesta chiapaneca. Entonces, vean, por ejemplo, cómo se representan los bordados, los vestidos, la banda musical, las fiestas, la organización, quién baila, quién lo hace. Este ya se los enseñé. Y este, este es otro. Por ejemplo, incluso no son, no son las mismas realidades, porque mientras que vamos a tener a Zapata en una parte de México, es del centro de Chiapas, tenemos aquí, pues, prácticamente todo el centro y sur de México, tenemos aquí la costa. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, los animales son diferentes y tenemos el libro de lecturas. En el libro de lecturas nosotros tenemos, miren, poemas, caligramas, leyendas, y todo está ilustrado así, muy bello, ¿no? Todo esto es un gasto público. México es uno de los únicos países a nivel mundial que entrega los libros y sin, y sin, ya, actualmente no es el único que entrega libros de texto. La diferencia es que es que México es el único que entrega libros, que se dedica desde la autoría hasta la distribución. Se escriben, se revisan, se publican, se hace el tiraje, se, se, se ilustran, se revisan, se entregan, ¿y cómo se entregan? México es tan grande que se entrega, por ejemplo, se, se juntan en almacenes y de los almacenes es un, es una, es un viaje muy largo. Llegan los padres de familia, entonces van en camionetas, el ejército participa, entrega los libros, hay veces que tienen que llevar burros o caballos y entonces van cruzando montañas, lagos, lagunas, se van a las islas, o sea, es, la verdad es que es una de las políticas que más tiempo ha durado, que más tiempo se ha sostenido y que es una de las más efectivas porque incluso la, hay datos, por ejemplo, la encuesta nacional de lectura habla que hay personas que el único libro que han leído en su vida, porque todavía el libro es caro en México, es este, es el libro de lecturas, o sea, hay personas que únicamente en toda su vida han leído el libro que les regalaron en la escuela, entonces, por eso es bien importante que tengamos estas perspectivas, ¿por qué? Porque en un país lleno de desigualdades, en un país en donde no todos tienen acceso, poder tener la oportunidad de tener libros que los libros escolares son caros, pues eso ayuda a muchas personas, entonces, les estaba contando un poquito de mi salud, y bueno, aparte de algunas cosas que tengo desubicadas, pero miren, por ejemplo, yo si, de alguna manera yo estoy en una escuela privilegiada, porque tengo mi computadora, tengo impresora, estas son las, las mesas con las que trabajamos con los niños, acá está mi pizarrón, un calendario, tengo otro pizarrón, tengo un proyector, pero eso no es la realidad de todo lo, de todas las escuelas, los voy a llevar aquí afuera, porque este es el, el patio, entonces, aquí tenemos esta cancha, tenemos esto, tenemos varios salones, y bueno, esta es la escuela donde yo trabajo, pero ya les decía, no necesariamente esta realidad es la realidad de todos, entonces, en muchas ocasiones vamos a ver escuelas en donde están hechas de madera, no tienen proyectores, no tienen estas mesas, yo trabajo en la ciudad, por eso tal vez es un eso es a través de privilegios, pero la mayoría de las escuelas no están en estas condiciones, entonces, esa sí es una gran diferencia, ¿por qué? porque también, por ejemplo, en Estados Unidos tienen, al menos en las escuelas donde yo vi, donde estuve, tenían médico, tenían apoyo, tenían tutoría, tenían varios servicios en administración, y aquí, por ejemplo, hay veces que un maestro es el director de la escuela, pero también es el que limpia la escuela, y es el que le cocina a los niños, y es el que cuida a los niños, entonces, desafortunadamente, hace falta personal en México, si quisiéramos tener ese estándar, pero también, por ejemplo, ahorita vieron la cancha, ¿no? Aquí es un patio, pero ahí los niños juegan, ahí los niños comen, ahí los niños toman educación física, ahí los niños hacen muchas cosas, entonces, es un espacio de convivencia, es un espacio en donde tal vez son los, es el único momento en donde los niños juegan en todo el día, muchas veces los papás trabajan en la ciudad todo el día, y entonces no hay forma en que los niños convivan con otros niños, y por eso solamente la escuela es la oportunidad para poder desarrollar vínculos sociales, emocionales, afectivos, con otros niños y con otros adultos fuera del ciclo familiar, entonces, eso sí es una gran diferencia, los horarios también podrían ser una diferencia, nosotros entramos a clase a las ocho de la mañana, salimos a las doce y media, no tenemos clases extra, no tenemos, en la mayoría de los casos no hay biblioteca, no hay talleres deportivos, eso hablo en escuelas públicas, y ahí va otra diferencia, si me ayudas con la presentación Betsy. Los tipos de escuelas también son diferentes, en México solamente hay dos modalidades, la primera modalidad es la escuela pública y la escuela privada, en México tenemos un currículum que es la diferencia con la letra B, en México la Secretaría de Educación Pública se encarga de hacer un programa que tiene que cumplir todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo, todos debemos de ver los mismos temas, todos usamos los mismos libros, todos llevamos a las mismas reflexiones, a los mismos, o a los mismos aprendizajes esperados, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos la norma estatal va definiendo el currículum, no siempre se ven los mismos temas, no siempre se ven en el mismo alcance ni en la misma profundidad, y eso sí genera una diferencia, porque también los estándares pues son estatales, aquí no, aquí todos, todos, todos cumplimos exactamente lo mismo. Actualmente estamos en un proceso de reforma, se supone que vamos a tener la oportunidad, la autonomía profesional de poder hacer los ajustes necesarios, pero todavía eso está por verse, vamos a apenas aventurarnos a saber si eso sucede. Y en Estados Unidos ya les hablaba de las escuelas, tenemos estas escuelas tipo charter, tenemos el homeschooling, tenemos la escuela pública y la escuela privada. Entonces, por ejemplo, el homeschooling no existe como modalidad en México, puede pasar, pero en realidad de todos modos los niños tendrían que ir a una escuela porque hay una obligatoriedad y todavía no existe un marco legal que defina los alcances o los límites del aprendizaje en casa. Y también, por ejemplo, la infraestructura va en torno a los apoyos que existen para cada uno de los niños. Yo me acuerdo cuando estuve en California que en el distrito donde yo trabajé había una excesión de impuestos. Entonces, todos los niños recibían una computadora en su casa y todos tenían acceso a internet. Eso desafortunadamente no ocurre en México. Y es desafortunado porque en realidad sería una oportunidad pues para que todos puedan acceder. los programas que tienen que ver con equipos tecnológicos en realidad también es una política pública que se ha analizado porque es comprar materiales que como no se les da mantenimiento vuelven a ser obsoletos con el paso del tiempo. Pero ahora existen oportunidades. Por ejemplo, hay una red de internet nacional gratuita que está dada por la red de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es la que tiene este soporte y da internet gratuito a las escuelas. Pero en ocasiones no hay luz en las escuelas, no hay electricidad en las escuelas o no hay una computadora. Entonces, ¿de qué te sirve tener internet si no tienes salón, por ejemplo, no tienes un aula? Eso genera pues una gran diferencia porque va aumentando la brecha social. También tenemos como una diferencia el sistema de evaluación. Mientras que en Estados Unidos se evalúa por letras A, B, C, D. En México tenemos una escala que va a probatoria desde el 6 hasta el 10, reprobatoria en el 5. Entonces, los niños tienen que tener un promedio arriba de 6 para poder ascender en los grados escolares y si tienen un 5 pues reprueba, ¿no? Eso va generando muchos cambios porque la evaluación a nivel del sistema tiende a ser muy coercitiva, tiende a ser muy, tiende a segmentar a los estudiantes y a clasificarlos. Entonces, los buenos, los malos y los peores y eso profundiza las diferencias entre los propios estudiantes. y una cosa que me pareció muy interesante fue la comida en la escuela mientras que yo al menos yo lo que veía era que tenían los desayunos escolares. En la escuela les daban estos desayunos. Si quieres quitarlo, beciclasis y regresamos ahí. Me parece muy interesante y creo que esto tiene que ver con un sentido cultural. Yo veía en las escuelas que pasábamos al desayunado y entonces pasaban ahí a comer. Yo trabajaba con niños muy pequeños en Estados Unidos y entonces pues eran muy pequeños y no podían comer tan rápido y tenían tiempo, ¿no? rápido, sean productivos, tenemos 15 minutos, rápido, rápido. Y entonces los niños empezaban a comer una zanahoria bebé o un hot cake, alguna cosa así. Entonces las maestras, rápido, 15 minutos, 15 minutos y pasaban con una charola y juntaban la comida y la juntaban y ¡fum! A la basura, 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 basura. Y yo ¡oh! ¡No! ¿Por qué tiran la comida? Y yo, para mí fue muy impactante porque en general eso yo lo vi en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas cosas pareciera que son basura y no quiero parecer ofensivo. En realidad pareciera que todo era así porque eso se repetía por ejemplo con el material. Yo tengo aquí esta bolsa, esta bolsa tiene papel. Esto lo hicimos hace tiempo y esto, eso lo hacemos muchos maestros. No sé si sea bueno o sea malo, pero tenemos ese papel y lo voy a guardar porque en otro momento lo voy a ocupar. lo voy a necesitar. Muchos lo hacemos. No sé si sea, si sea cultural. Pero guardo ese papel porque un día lo voy a utilizar. Pero yo veía en Estados Unidos que el material que ya no se usaba, material que se tiraba. Y apenas lo tocaban los niños, una copia de más a la basura, basura, basura. Entonces parecía como como un un desgaste del material, parecía un derroche de material y al menos para mí que a veces trabajo con una hoja de papel era muy impactante. Entonces cuando yo veía eso yo decía los niños en México a veces no tienen que comer. yo muchas veces en yo tengo 10 años trabajando muchas veces de mi dinero he comprado desayunos para los niños. ¿Por qué vienen sin comer y se están durmiendo y están cansados y tienen hambre? Y alguien que tiene hambre no va a aprender. Definitivamente no aprende. Entonces yo veía todo ese ese derroche y para mí fue muy impactante. Entonces no sé si es este sentido cultural que se tiene ¿no? Por tirar. Pero aquí no. Entonces aquí tenemos esfuerzos todavía actualmente el gobierno federal tiene un programa que se llama Desayunos Escolares Calientes que pretende llegar a las comunidades en donde socialmente se encuentran las comunidades más desfavorecidas y entonces el gobierno federal instala una cocina y las madres de familia cocinan para los niños. y se les da los alimentos las mamás cocinan y los niños se sientan así en mesas y comen con sus compañeros. Entonces vamos a encontrar muchos niños con manchitas en su cara porque están desnutridos muy flaquitos y entonces eso es lo que pretende revertir el programa de Desayunos Escolares Calientes que los niños al menos tengan una o dos comidas al día aseguradas. En México hay familias que ganan 50 pesos al día aproximadamente dos dólares y con dos dólares no te alcanza para nada y mucha gente vive así en México. Entonces que la escuela te dé al menos dos comidas completas con tortilla ya vimos que es la base de nuestra alimentación con tortilla con una leguminosa con una proteína con agua es también crear en los niños una conciencia de una comida sana y en bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el primer lugar de niños en obesidad en México. Bueno, no en México, a nivel mundial. O sea, los niños de México son los primeros. Ahí sí ganamos el primer lugar, desafortunadamente. No ganamos en las olimpiadas como ustedes, pero aquí sí ganamos por ser obesos. Entonces, desafortunadamente eso también tiene un esquema cultural. ¿Por qué? Porque incluso hay zonas indígenas en la montaña en donde no hay agua y lo único que hay es Coca-Cola. Pareciera que lo único que hay son bebidas azucaradas, Coca-Cola, Pepsi y todas esas, pero pareciera que no hay agua. Entonces, el derecho que nosotros tenemos al acceso al agua a un sanitario limpio, a una escuela digna, no existe. Sigue siendo todavía un escenario en la compleja realidad de nuestro país. Entonces, eso sí es una gran diferencia. O sea, mientras que en Estados Unidos, les digo, al menos en donde yo visité, sí tenían estos desayunos escolares, sí tenían este programa, sí tenían los horarios y se aseguraba que todos los niños que fueran iban a comer. Acá no es así. Acá muchas veces tenemos otro escenario. Entonces, pero esto es parte en realidad y con esto, este, ah, todavía me falta lo de prueba. ¿Me ayudas con la presentación? ¿Por qué? Y le voy a meter velocidad, ya que se sabe. Este, tenemos, y yo, según me iba a hacer falta tiempo, me iba a sobrar. La siguiente les voy a presentar solamente para que vean el logo. Hay algo que se llama Programa Binacional, la dice, gracias. Ese logo pertenece al Programa Binacional de Educación Migrante. Nosotros, y en particular en Michoacán, hay muchos, muchos migrantes en Estados Unidos. Entonces, esta representación con los campos de cultivo al centro, con las dos banderas en los extremos, con los nombres en ambas lenguas, eso tiene mucho significado para mucha gente en ambas naciones. Si lo quieres, quitarle, cierra. ¿Y por qué tiene gran significado? Les voy a dar algunos datos. La cantidad de michoacanos que hay en Estados Unidos es la misma cantidad de michoacanos que hay en Michoacán. En Michoacán hay cuatro millones aproximadamente de personas y en Estados Unidos hay cuatro millones de michoacanos en Estados Unidos. En México somos arriba de cien millones. No es el único estado que tiene migrantes en Estados Unidos. También es Guanajuato, que es nuestro vecino del norte. Jalisco también es nuestro vecino. Pero Michoacán, o sea, hay dos Michoacán en el mundo. Así como hay cincuenta estados en Estados Unidos, acá tenemos treinta y dos. Entonces, uno de nosotros se encuentra multiplicado en Estados Unidos. La cantidad de dinero que mandan los michoacanos en Estados Unidos equivale al presupuesto anual que da el gobierno federal para el estado de Michoacán. Prácticamente el dinero que envían los migrantes es el dinero que se le da al estado de Michoacán. Y eso es muy importante porque pareciera que entonces en Michoacán y en particular en las comunidades migrantes, los migrantes deberían de tener las mejores oportunidades y eso no es cierto. Hay una deuda histórica, hay una deuda histórica profunda en la atención a la población migrante. ¿Por qué? Porque coincide que son los que tienen las peores calles, las peores escuelas, los peores maestros, los peores servicios de comunicación, todo está, pareciera que está mal y sigue estando. ¿Y por qué sigue estando mal? Porque, al menos yo lo pienso así, al sistema político le conviene mantener esa cantidad de migrantes y esa necesidad de emigrar para poder tener esa cantidad de dinero de vuelta, esa cantidad de dinero que se genera anualmente. Es un fenómeno muy complejo. O sea, hemos pasado por momentos históricos, por ejemplo, la época de los braceros, muchos de nuestros abuelos, mi abuelo fue bracero, que fue un programa cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no tiene tanta mano de obra y entonces dice, bueno, países del mundo, quiero mano de obra, yo les voy a dar trabajo pero ustedes mándenme a la gente. Se hacen acuerdos de una migración legal y ordenada y entonces, bueno, al paso de los años pues tienen muchos beneficios varios de nuestros abuelos, ¿no? Todavía hay deudas también porque no a todos se les pagó las pensiones, no a todos se les pagaron la seguridad social pero fue un momento muy importante porque frente a movimientos irregulares de migración, recordemos que la migración no es ilegal, la migración es un derecho pero, ¿qué es lo que nos dicen las organizaciones internacionales? Bueno, es un derecho migrar pero hagámoslo de manera ordenada, no es ilegal, simplemente es documentada de forma ordenada para que todos puedan tener acceso a las oportunidades que da el país que recibe. También, actualmente, tenemos un fenómeno que es el desplazamiento forzado interno que se genera, por ejemplo, por las condiciones del narcotráfico, de la violencia, de otros la gente toma la difícil decisión de decir ya me cansé, agarro mis cosas, agarro a mis hijos y me voy a Tijuana a pedir asilo político. Desafortunadamente, cada vez más tenemos personas que tienen esta condición. Entonces, ¿a qué se dedica el programa Binacional de Educación Migrante? El programa Binacional tiene contacto entre las escuelas de Estados Unidos, entre las escuelas en México y permite un tránsito, un flujo que no va a restringir a los alumnos. al menos en la propuesta del programa se dice, bueno, tenemos niños que son jornaleros, entonces, están seis meses en Estados Unidos, seis meses en México. En los seis meses que están en México, asegúrales el derecho a la educación y déjalos que se inscriban en la escuela. Oye, pero de pronto me deportaron, me deportaron a mí, deportaron a mis papás y ya me tuve que regresar, entonces, ya soy un niño de retorno. Todo esto genera que tengan que regresar y muchas veces llegan sin documentos a México. Entonces, nosotros no podemos negarles la educación. La escuela pública no puede hacer eso. La escuela pública tiene la obligación de que todos los niños que lleguen aquí sean atendidos, sean de Guatemala, sean de Honduras, sean migrantes mexicanos de retorno, sean europeos, sean asiáticos, sean de donde sean, todos los niños tienen un lugar en la escuela pública. Y lo mismo se espera que sean Estados Unidos. Entonces, hay documentos, por ejemplo, el transfer que se utiliza y es una nota, es una boleta de calificaciones. Entonces, ese documento lleva las calificaciones de lo aprendido en México, lleva las notas de lo que aprendieron los niños en México y se espera que eso suceda. Desafortunadamente, no siempre todos los maestros ni todas las escuelas tienen la voluntad de hacer cumplir los derechos, pero es una obligación. Y hablaba yo sobre esto y para ir cerrando con el tema de movimientos estudiantiles, mucho de esto tiene que ver con un contexto. O sea, nos movemos en un tiempo histórico, cada época es diferente, cada gobierno es diferente, cada corriente política presenta proyectos y propuestas sociales diferentes, pero al final de cuentas la necesidad de salir adelante, de sobrevivir, de creer yo como padre o como maestro que los niños pueden ser una generación mejor que la nuestra, eso siempre nos impulsa a buscar estrategias y a levantar la voz. Por eso les decía desde el principio, en los maestros, al menos en México, eso sí lo tengo muy presente, hay una conciencia, hay un mensaje no dicho en nuestra formación, pero que se expresa a través de los movimientos estudiantiles. ¿Me ayudas con la última diapositiva? y me gustaría ahora tomar un respiro y me gustaría escucharlos a ustedes. Allí van a aparecer cuatro fotografías. Gracias. La siguiente, la siguiente, la siguiente. La que sigue. Y la que sigue. Ahí está, muy bien, muchas gracias. A ver, este, ¿qué observan ahí? Cuéntenme. ¿Qué dicen los mensajes? Les doy un minutito para que puedan observar lo que aparece en las imágenes. Listo. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué observan ahí? ¿Qué están haciendo? esas personas ¿Qué dicen los mensajes? A ver, ajá, adelante. ¿Están protestando? Ajá, son protestas. Muy bien. ¿Quiénes participan? Participan hombres, mujeres, niños, personas mayores. ¿Quiénes participan? A ver, a ver, Madeline. Estudiantes. Son estudiantes. Alcanzan a ver. Adelante, Jennifer. Tu mano levanta. Hay como una niña chiquita, hay personas que se ven que están en la universidad de diferentes edades, pues estudiantes, personas que están cansadas de algún tipo de violencia, por ejemplo, en la foto que está abajo a la derecha, nos faltan 43 y miles más. Muy bien. ¿Alcanzan a ver el mensaje que tiene la niña? Sí, dice, hoy apoyo la huelga para estudiar mañana en la una. Exactamente. Y, como ya lo decían, si quieres ya quitarlo, Betsy, gracias. Estas imágenes desafortunadamente son más comunes de lo que deberían de ser. Y digo desafortunadamente porque si en realidad se atendieran las demandas sociales no tendría, no tendríamos la necesidad de manifestarnos. Pero en realidad creo que el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión es un, es algo que es uno de los derechos que hemos arrancado y que hemos tenido la oportunidad de asegurar que sí sucede. ¿No? No, esto no siempre ha sido así. De hecho, los movimientos estudiantiles ya decían ustedes, son universitarios, parecen universitarios y son universitarios. Generalmente son universitarios de escuela pública, la universidad nacional o las universidades públicas estatales. Pero también había una en donde hablaba del yo soy hashtag yo soy 132. Ese movimiento surgió en la universidad iberoamericana que es una escuela con gran tradición humanista y es jesuita y es privada. Entonces, pareciera que hay una conexión con el grupo de edad que el ser joven decía me parece que el Che que es una contradicción histórica ser joven y no ser revolucionario. Eso lo hemos tomado muy a pecho, lo hemos tomado muy en conciencia y entonces el movimiento estudiantil se posiciona en un contexto histórico en donde el hartazgo, la desesperanza, la injusticia social tiene que ser visible para todos. Entonces, vivimos en muchas épocas autoritarismo, represión, demandas históricas, coyunturas políticas, se colapsa la libertad de expresión, no tenemos un aprendizaje político y pareciera que estas nuevas generaciones entonces están haciéndonos ver algo que nosotros no veíamos. Estas sensibilidades que ahora las nuevas generaciones tienen y que demandan y que nosotros no lo estamos haciendo es un cambio en la forma en que entendemos las manifestaciones de los movimientos estudiantiles. En la década de los sesentas, a finales de los sesentas, surge en el mundo una corriente, una tendencia de que los estudiantes se manifiestan, queda muy claro en Europa, en Francia, en España, en varios países europeos, tenemos varios de estos ejemplos y eso se replica también en México porque el sistema neoliberal tiene muchas contradicciones, las raíces profundas del capitalismo están haciendo que este mundo se vaya al basurero. Entonces, hay cambios que exigen las nuevas generaciones que dicen yo no quiero vivir así, tenemos que cambiar. entonces, aquí también es muy importante la presencia del cuarto poder, los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, tienen una gran influencia, ¿por qué? Porque crean un sentido colectivo. Ah, ok, están estos jóvenes manifestándose, revoltosos, guerrosos, gritones, violentos, violentos, quieren acabar con la estabilidad, pero en realidad estas percepciones lo único que hacen es perpetuar el sentido de la violencia validada del Estado. Entonces, en el 68 hubo un movimiento muy importante, el 2 de octubre, sucede algo que se llama la matanza de Tlatelolco. En el 68 México fue anfitrión de los Juegos Olímpicos. Entonces, en México no querían que se supiera nada de los problemas. Entonces, en una plaza se reúnen de 2.500 a 5.000 estudiantes y entonces se reúnen muchos estudiantes y grupos militares los atacan. Mueren 500 estudiantes. Es una masacre. ¿Y qué hace el gobierno? Dice, claro, lo hicimos e hicimos lo correcto porque estos muchachos lo único que querían era descontrolar el país, ensuciar la imagen que tenemos y no era así. En realidad, había planteamientos muy interesantes de este periodo y entonces no se queda así porque ya había muchos periodistas internacionales y ellos documentan todo lo que está ocurriendo en México y todo el gobierno de Díaz Ordaz entró en pánico porque a nivel internacional se estaba conociendo lo que estaba pasando. Pero no era una situación que sucede en México, o sea, sucede en otros países. ¿Se han generado cambios? Sí, se generaron muchos cambios. Se abre la oportunidad para la participación social, pero todavía hay muchas cosas que siguen estando como una deuda histórica. en el 71 ocurre otra 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 masacre estudiantil que se llama este periodo se llama El Halconazo. ¿Por qué? Porque llega un grupo de paramilitares, gente armada, pero este grupo se llamaba Los Halcones. Entonces, Los Halcones lo que hacen es que llegan y matan a muchos estudiantes. ¿Y qué era lo que pedían los estudiantes? Educación gratuita, apoyos a la escuela, apoyos a la educación superior, apoyo a la universidad. Es decir, había un una una necesidad genuina que ellos estaban atendiendo, que ellos querían defender. Después del 71 ocurren otros problemas en el 80, en el 85, en el 87, en el 91, en el 93, 97, 99, todavía hasta el 99 tenemos fuertes movimientos en la universidad nacional que poco a poco se van diluyendo. Mientras que hubo marchas en donde se juntaban 5 mil, 7 mil estudiantes, después hay marchas en las que llegan 300 estudiantes y entonces el movimiento se desgasta. ¿Por qué? Porque ya hay otra intervención de otros movimientos sociales y nos dicen, bueno, los muchachos nos pueden apoyar a defender otras cosas, pero eso no siempre se valida por la gente. También el movimiento neoliberal, el modelo económico neoliberal llega a la universidad porque hubo una época en los 80 que se cobrara mucho dinero por inscribirse, o sea, tenías que pagar por estar en la universidad. Al menos la universidad nacional no se cobra. una fracción de dólar muy, muy, muy pequeño. Entonces, pagar esa cantidad tan baja frente a haber asegurado el derecho a la gratuidad y que te digan, ¿sabes qué? Ahora vas a pagar 2 mil pesos, 3 mil pesos para las personas que tienen acceso a la universidad, pero que ya les comentaba yo que tienen dificultades para poder sostenerse en la vida diaria, pues es difícil poder tener una cuota mensual o anual de cierta cantidad de dinero porque es costoso. Yo sé que en Estados Unidos es diferente, que pagas estos planes de, para pagar la universidad, también es muy costoso, pero al menos en México sí, la universidad nacional y las universidades públicas estatales son gratuitas o al menos una parte de los servicios. y esto coloca a los estudiantes en un centro de la política. Más recientemente tenemos otros problemas, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los noventas es un grupo de comunidades indígenas que hartas, hartas de todo el, de todos los problemas sociales se levantan en armas y sabes que aquí las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces hay una mística, hay un pensamiento indígena detrás o que sustenta todo esto y que entonces eso genera asambleas horizontales, representaciones, diálogos horizontales, tenemos consultas para tomar las decisiones, ya no es una sola persona la que toma las decisiones, sino la comunidad es la que toma las decisiones, por eso les decía, ahora tenemos este sentido de comunidad porque históricamente las comunidades en México son las que toman las decisiones, no solo los abuelos, son los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás, los niños tienen que participar porque son problemas que afectan a toda la comunidad, entonces estos movimientos también son parte de los estudiantes, ¿por qué? Porque la defensa permanente de los estudiantes es el asegurar la educación pública, la educación gratuita, la educación laica y el apoyo permanente a las escuelas, ¿por qué? Porque no tenemos las condiciones, las mejores condiciones para estar. Entonces, en los tiempos modernos, y ya son las dos, con esto voy a ir cerrando, les decía que tenemos una gran influencia de los, del cuarto poder, de, el cuarto poder me refiero a todos los medios de comunicación, pero también tenemos una fuerte influencia de las redes sociodigitales, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes, estas, estas grandes corporaciones de, de comunicación y vinculación social, en donde es muy difícil, o incluso, por ejemplo, ahora las plataformas de streaming, mientras que antes la, la cartelera cultural, la cartelera política estaba dictada desde el gobierno, el gobierno decía, a ver, en televisión nacional, quiero que pongas este programa, en televisión nacional, difícilmente vamos a encontrar programas culturales, pero ahora, cada vez más personas, tenemos derecho, tenemos, opciones, por el costo, y aquí también yo reflexionaría sobre en qué gastamos el dinero, pero hay más oportunidades para gastar, por ejemplo, en una suscripción a Netflix, entonces, tener Netflix nos abre porque puedes ver documentales, puedes ver series, que tal vez en televisión abierta no tenías, o por ejemplo, tener acceso a Facebook, puedes entrar a un sitio de noticias de un grupo independiente de periodistas, en donde una misma noticia está vista, pero desde el lado de estos cronistas que en otro tiempo fueron callados por el sistema, el sistema pagaba, el dinero, el gobierno pagaba para que se publicaran las cosas que ellos querían, y entonces, esto surge en otros movimientos, lo hemos visto en la primavera árabe, lo hemos visto en otros movimientos, en Corea, en América del Sur, aquí en México, en Estados Unidos, en donde la gente se organiza a través de las redes sociales, y eso genera otras manifestaciones, entonces, el movimiento estudiantil, y por qué traigo lo de redes sociales, porque los usuarios de las redes sociales pareciera que son los nativos digitales, las personas que utilizan las redes sociales son aquellas que tienen acceso y contacto con esta información, pero que también pueden usar los dispositivos, entonces, no solamente es usar el dispositivo, sino pensar que la información que me está llegando la tengo que analizar, y en ese sentido, los maestros, y las escuelas, y todas las figuras educadoras, tienen gran impacto, porque debemos de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, que no solamente se dejen creer por ciertas cosas que dicen, que este pensamiento mágico vaya en avanzada, que no solamente se queden con esas ideas de pensar que las cosas suceden o que la vida que tienen la tienen porque es lo que tienen, y no puede haber otra forma, sino que tenemos que crear expectativas, tenemos que crear opinión, tenemos que crear una nueva forma de que ellos puedan entender, manifestarse, y participar de la vida cotidiana de su país, y de su mundo, y de su comunidad, porque al final de cuentas ellos vienen a ser ciudadanos del mundo. entonces, en estas diferencias, en estas semejanzas, quedémonos con esta idea de que todavía afortunadamente queda esperanza por crear un mundo mejor, y que bueno, ustedes y nosotros estamos en el camino de lograrlo. Y bueno, con esto, cierro un poquito algunas de las reflexiones que tenía preparadas para ustedes, y pues vamos a las preguntas. Muchísimas gracias por esa visión panorámica de las diferencias y las semejanzas con los diferentes sistemas educativos, y también cómo se relaciona con los contextos de los movimientos estudiantiles. Pues ahora nos quedan unos minutos, quiero darles la oportunidad a mis estudiantes para preguntar cualquier cosa, entonces les doy la palabra a ustedes. pues tenemos un comentario, no sé si ustedes pueden leerlo, que dice pues muchísimas gracias Lalo, este tema fue muy interesante, y Evan, estoy considerando ser profesor en México, ¿tiene algún consejo? Una buena pregunta, gracias Evan. Ah, bueno, si quieren vamos por bloquecito en lo que están escribiendo, pues gracias Madeleine, este, sí, la verdad el tema de educación creo que es muy importante, porque la verdad es que es muy difícil, si consideramos la historia de educación, en realidad es muy difícil considerar que, me voy a atrever a decir algo, que en educación podamos inventar algo no dicho, tenemos una gran tradición pedagógica, por ejemplo, Comenio, después, en la época ilustrada, Juan Amos Comenio propone que la educación tiene que ser libre, tiene que ser divertida, tiene que ser cercana a la naturaleza, y muchas de las reformas actuales están diciendo prácticamente lo mismo, Juan Jacobo Rousseau hablaba también de una educación natural, de Emilio de Croly, Celestine Freinet, María Montessori, y aquí podría darles toda la lista de los pedagogos, pero siempre se habla de considerar a la persona, de considerar a la familia, de recuperar la naturaleza, de entender que las escuelas tienen que cambiar, entonces el problema no es en la educación, el problema es en quién ejecuta los procesos educativos, y todos nos volvemos educadores, todos, nos volvemos educadores porque al final de cuentas todos los niños, niñas, adolescentes tienen relación directa con nosotros, yo puedo ser funcionario, yo en este momento yo soy profesor, pero tal vez el señor, el zapatero que está aquí enfrente también es un educador, porque si él es honrado, si él es honesto, está creando un sentido de que tenemos que ser buenos ciudadanos, los estudiantes universitarios también, los ingenieros, los matemáticos, entonces en realidad todo el mundo se vuelve un educador, por eso hay que ser, hay que tener un amor a la patria, quiero rescatar eso de la identidad, porque si no amamos a nuestro país, es difícil, es muy difícil que podamos crear una conciencia de que aquello que defendemos, aquello que cantamos, aquella bandera por la cual haríamos lo que fuera, eso que hacemos con los símbolos, tenemos que hacerlo diariamente, con los niños, con los estudiantes, con las personas de edad avanzada, con todos, con todos debemos de respetar y desafortunadamente el sistema ha generado muchas dificultades para que podamos ejercer ese, o que podamos en realidad aterrizar ese amor a la patria, porque si amáramos a nuestra patria, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. No lastimaríamos a la propia sociedad que nosotros tenemos. Entonces, es una contradicción histórica. Gracias, porque querés decir sí, adiós. Entonces, Evan decía, a ver, quiero ser maestro en México. Ay, pues bienvenido, Evan, tú vente a dar clases de inglés. Generalmente, los dreamers o los chicos que vienen de retorno, bueno, me imagino que ya, pero muchas veces tenemos maestros de inglés y aquí hay un déficit de maestros de inglés porque, pues, hay muchas dificultades. El gobierno no siempre, al menos en los últimos sexenios, no ha tenido como una perspectiva muy amplia y muy decidida sobre la formación en lenguas, pero, ¿qué puedes hacer? Estudia, estudia mucho, completa tus estudios, puedes validar, puedes hacer equivalencia de los grados que tengas en Estados Unidos y también tener una perspectiva muy amplia porque vas a encontrarte con muchas dificultades. Entonces, no huyas de México si es que te quieres venir a vivir para acá porque hay mucho esfuerzo para hacer. Entonces, yo creo que siempre tener otra perspectiva es muy útil para poder trabajar y ayudar a nuestra gente. el salario no es tan bueno, también es una deuda histórica, ojalá que fuera mejor, pero, aún así, bueno, estamos en una situación un poco más de o otros grupos económicamente activos y, ¿qué más te podría decir? Pues solamente esto, piden una certificación de enseñanza del inglés, ¿es correcto? es tan necesario, ¿sabes qué tan necesario es esto? ¿Cuál sería el primer paso después de graduarte? Tendrías que, yo creo que tendrías que tener un español muy fluido, también, y creo que otra cosa es tener apertura con el español coloquial o informal en México. Hay muchos giros, hay mucho slang, hay muchas cosas que, tal vez, el español académico no siempre revisa y lo mismo pasa en el inglés, o sea, nosotros aprendemos el inglés académico y llegas a Estados Unidos y, ¿qué? ¿qué dijiste? Lo mismo pasa en español. Entonces, hay que tener apertura, siempre hay que tener apertura para aprender, pero sí, si te beneficia, hay procesos para poder concursar como maestro y, bueno, todo eso, pues, te genera. ¿Qué te puede servir? Un consejo que creo que te puede en los programas de intercambio, vente un verano, vente en el invierno, busca una asociación, si quieres venir aquí, puedes venir, en un programa nacional y que puedan tener la oportunidad de ver cómo son las escuelas y que ustedes no digan, ah, es que Lalo dijo, es, yo lo viví, yo lo experimenté y aquí están las cosas. Entonces, eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque puedes tener la ilusión de venir a trabajar, pero cuando vienes a hacerlo, ahí te decides, me voy o no me voy, o me voy y aprendí, pero regreso a Estados Unidos porque vi la carencia, vi las necesidades y sé que en esto yo tengo el compromiso de participar. Porque eso es, es un compromiso contigo mismo. Ajá, ya entender un trabajo en donde yo soy parte y tengo esta misión y tengo que cumplir exactamente con esto. El problema de la certificación no es tan complejo, en realidad, como ustedes hablan inglés, ser maestro de inglés en México sería muy sencillo porque el dominio del idioma ya lo tienen, pero más bien sería prepararte en estrategias didácticas, cómo dar una clase, cómo organizar una clase, cómo planearla, qué materiales usar, eso sí, ¿no? Y entender también mucho la psicología de los estudiantes, cómo trabajar con niños, cómo trabajar con adolescentes, cómo trabajar con cada grupo de edad y tener una, una noción muy amplia de que mi trabajo como educador es un trabajo humano, es un trabajo de servicio, es un trabajo de vocación que yo tengo que entregar mi saber y esas otras personas pues puedan salir adelante. Entonces, espero no haber romantizado mi trabajo, pero es, es un trabajo muy bonito. Entonces, espero que hayan servido las recomendaciones. Sí, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, los consejos y pues por la visita. Ya, no nos queda tiempo, así que tenemos que despedirnos lastimosamente, pero otra vez, muchísimas gracias a ustedes por coordinar esta visita de COIL y claro, nos estamos hablando. Muchas gracias, Vanessa. Chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Lalo, muchas gracias por darnos toda esta luz en este panorama tan grande y sobre todo, creo que todos los países necesitan más, maestros como tú con esa vocación tan a flor de piel. Muchísimas gracias por tu labor y por operar con nosotros. Gracias. No, pues gracias. De corazón les envío un abrazo, pasen un feliz San Valentín y bueno, este, pues ustedes, ustedes son jóvenes y ustedes tienen esperanza y ustedes tienen energía y muchos sueños. Cumplan sus sueños, hagan, hagan de este mundo algo muy bonito porque de verdad lo que les estamos dejando no es nada grato. Entonces, háganlo, háganlo que en ustedes está, que nosotros estamos haciendo lo nuestro y bueno, pues muchas gracias, gracias por este diálogo, gracias por escucharme y un abrazo hasta donde se encuentre. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.